La música es la única movida que conecta las dos partes, o sea, los dos hemisferios del cerebro a la música. O sea, todo es posible con ella, ¿no? Yo por lo menos lo veo así al final. Desde la gente del Renacimiento que la usaba como para hablar en el nombre de Dios, en el concepto de elevar su espíritu y la gente del barroco siguió como por esa línea un montón súper espiritual dentro de toda la complejidad, ¿no? Entre comillas que puede tener esa música, como que yo siempre he tenido súper instaurado que la música es un mero trance. O sea, mira de dónde vienen todas las movidas tribales, de las tribus que buscaban el trance a través de la música. A través de los ritmos. O sea, es que realmente se encuentra. O sea, es que realmente se encuentra. Llámalo aprendizaje o mestizaje Lo que hace mi linaje en el lenguaje Disfrutas de este viaje cuando captas el mensaje Te pago el pasaje, no te rajes No vayas de coraje si entran los salvajes Baje con traje pa' rendir un homenaje a esto que traje Estoy disfrutando del sonido del oleaje mientras me dan un masaje Ponte panties de encaje Que pase lo que pase saco el carro del garaje Gafas de espionaje Rezo que el gatillo no me falle Inyecto voltaje en el paisaje Lo de ellos es bagaje Le falta octanaje, se deshace Es hora que en paz descansen Y el universo vuelva a su balance Estoy en contraste con tres tracks Yo te hablo de malas como balas en petare Tu espacio invaden Pasa, paga y ganan, no hay empate Hasta comparte la mejor parte Y deja que la pagues en partes Y siempre la partes y me hablas de arte Parezco compañía con el sello en los empaques Contempla la distancia entre el hombre y el hambre Antes que sea demasiado tarde Debes avanzar, contemplar lo que creaste Y luego salvarte Ya a estas alturas mi turno está entre Saturno y en Marte Pero no en amarte Yo, si me escuchas es demasiado tarde Doctor Real Conde Rodríguez Monstana, le digo yo, menudo ¡Gracias por ver! 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 Confía en tu arte. Si tenías una hueá buena, no va a ser la primera, la segunda, la tercera, la quinta, quizás sea la número 150 que haga ahí, que recién va. Pero confía en tu arte. Si tenías una hueá buena, desarrollala y sácala. Y muéstrasela, entregasela al mundo. Es para eso. Es para eso. Simplemente mis escritos valen por 10. La mitad de la escena cubierta de oro, pero tú sabes bien que lo perdido no corresponde. Estos entornos te obligaron a buscar el doble, pero no le debo nada al barrio ni al barro pisado. Fui criado a los tropiezos sin risos premeditados. Si el problema es con tu hermano, hay que tragarse el orgullo. Dios me puso por delante otros rumbos, todo en torno a su curso. Por eso escucharé estos versos. Se nos hizo un lujo, doble turno, pasando el peso al euro italiano. Pongo estos principios tras un marco, mano. Algunos solo los tienen de adorno. Ven mi cabeza, las ideas llevan doble fondo. Desde las sombras manejando el juego, pero en las manos de Dios observando sus anhelos es confuso. Mi lápiz caravaggio claro oscuro. Nuestra vida será larga, relojía el futuro. Esto se hizo demasiado puro. Cada disco es una vuelta al mundo. Sin descuentos, lo que te vendo es otro asunto. Por mi gente que valora estos cultos. Con la panza vacía, la mente entiende el rubro. Con la fe disciplinada en el uno. Siempre atento a los detalles. Aunque a la larga sé que no los interpreta nadie. Que te lameca a Buenos Aires. Con las ideas claras nos pusimos adelante. Como escama, nada espina. Sin receta, pero en casa, grasa en la cocina. Azúcar golosa, no hace masa y manchao de harina. Nieve se posa, como en rocosas, pero es en fosa. Sin hacer cima, perdiendo peso mientras gana kilos. De pescado como gosfisquila. Se viste fila, pero no deporte. Nulo deporte, mula deporte. Siente el corte porque va al filo. En la caja del FIFA, las líneas del campo son fafa. Hay un peso pluma en cada balanza. Ciencia, invierte en bolsa pero no cotiza. Blanca pero sucia, cuentas en tita sin pizarra. Cigarra, lo que agarras va a despilfarrar. Pesando ciega y no es la justicia. Farmacia, Galicia. Data sin tarta, porta, carta blanca. La mierda más dura, ello te explotas. Lo puesto suena flojo, socio low cost. Mis letras, escrituras de tu nuevo dios. Respeta a todos los rangos, tú no jodes a estos dos. Pussy. La mierda más dura, ello te explotas. Lo puesto suena flojo, socio low cost. Mis letras, escrituras de tu nuevo dios. Respeta a todos los rangos, tú no jodes a estos dos. Pussy. Y ya, los dejo escupiendo bilis. Una gota de ácido en tu iris. 50 gramos pa' solo guiris. Soy Black Basky quitando el velo a Isis. Hypnotic like bouncing chiris. Bebe maras lemes. Same story, hay o different day. Escupo un parra marcadas a fuego. Tu solo claims. Esta mierda impregnada en mi DNA. Estás vacíos por dentro, cabrón. Como bolsas de leyes. Entre clásicos, un Warren G can regulate. Get the fucker on my lane. Te coñozco el A's. No off-state, no blockage, better make it rain. Humo, eso en lo mío, tío. Come and complain. Puto raperos tiran de clickbait. Yo derrocando en los gobiernos, call me Watergate. Solo necesito 16 para tumbar. It's cause nobody wanna battle con esa mierda que hacéis. Bitch, la mierda más dura, ello de聖os for us. Lo puesto suena a flojos, socio, low cost. Mis letras, escrituras de tu nuevo dios. Respeta todos los rangos, tú no toses a estos dos. Pussy, la mierda más dura, ello de聖os for us. Lo puesto suena a flojos, socio, low cost. Mis letras, escrituras de tu nuevo dios. Respeta todos los rangos, tú no toses a estos dos. Pussy. Internándome yo externo Exclusivamente alucinógeno Bien lejos No sé cómo hice para morir tanto Reunir las ganas y reverdecer de nuevo Botó humo y puro fuego Dimensiones alteros, salvajes, almas Sagrados secretos Todo fuera de lo planetario Envejeciendo el tiempo con maniobras Obras que saco del pecho con las manos Puliendo pulso, piro maníaco Como asteroide dando vueltas Círculo zodíaco Extremo ejercicio visual Levantamiento de párpados Desde el más allá escribiendo maravillas Sin comunicado Cerca del sol, un comunicado Ni común ni caducado Como ministro, suministro El virus tímpano, temblado Me acomodé un infinito más claro Imposible, lo llaman milagro Rapeo relámpago Por las nubes flota el pensamiento Se fue siendo un globo aerostático Coño unas cuantas barras sufriendo de sobrepeso Me sobrepaso La mando a otro mundo si quiero En calma tal cual epitafio Cuellas extrañas, sonidos caros Terco mundo imaginario Divina gracia, inspiración, recargo Va para coleccionistas callejeros Corredores ermitaños Mira, afilando los sentidos Supernova Supremo escorpión dorado Cueves de la Francia Doberta La Banes más Dica Dica Vivina No Soy radical desde que nací Y lo voy a hacer hasta el día que me muera Siempre radical Yo no cruzo los dedos, me enfrento al entorno 36 años desde aquel despegue, pero sigo a bordo Alunizajes impógnitos, signos, símbolos, pódigos Soldado anónimo escupiéndote el fuego En la trinchera siempre auténtico, no hay relevo Anodo level, la esencia, la estratosfera, el ego Esta ciencia del rap jamás y nunca será un juego Por eso al recitar mis versos, silencio aborrego Repudio su estúpido intento Con otra perspectiva en el terreno, hago llegar más virus al enfermo Culpable con la doble H en el torrente sanguíneo Contagio a los estrictos junto al conde en este ritmo El exterminio de exponentes híbridos Nuestra simbiosis es un puñetazo que arruina sus delirios Ser radical es mi destino en el planeta hip hop Desde el día cero hasta el último afiel a esa misión Y aunque algunos vientos alicios traigan malas nuevas La paciencia se renueva, vida de estrategas En la maleza, camuflaje, ataques de sorpresa Los confiados regresan con un hueco entre las cejas Situaciones complejas como las de Chernobyl Otro contexto, humanos mutan aquí por el money En la jungla maniobras pa' poder sobrevivir Mantengo el norte respirando el mismo aire estil Nadie se percató, toma el control y se va al extremo Como un cuchillo en la garganta suena su voz en los netphones Un arsenal en su materia green se almacena Pa' defender su visión mientras camina en la tierra Percató, toma el control y se va al extremo Como un cuchillo en la garganta suena su voz en los netphones Un arsenal en su materia green se almacena Pa' defender su visión mientras camina en la tierra Escribo pa' que esas calmas se me nutran yo Bajando de la montaña con Zaratu Cortándole los hilos a la culpa Rezando a Wootan Haciendo pulpa de fruta mientras mi hijo disfruta Verdades justas o realidades brutas Intento reanimarte con versos como una turma Todos los secretos yacen en urna Soy el poeta de los que viven donde la luz no alumbra Yo no tengo churas, solo joyas pulcras Que rayan hasta el mejor Mustang, aleluya Hacedor de milagros, oro que se te incrusta Tu moral por dinero, lo tuyo es el barrio rojo, puta Si me escuchas te inmutas El liricismo más el celso que encontrarás en tu ruta Sé que te frustras Intentando esconderte en ese odio porque el amor te asusta Esa morena es mi quitana y yo soy su liuca Baila como gitana, hace magia con sus curvas Llamo a Oliver Kahn cuando parte mi sochuta Sané las grutas de mi alma, calés varamudra De los escombros de mis ruinas construí estas runas Se juntaron tus ojos con los míos, eclipse de luna En la oscuridad nuestras palabras son mudas Hablan nuestros espíritus meditando, Buda Ya, con Del Rodríguez y Valdemiso haciendo esta magia Ya, rezando a vos La 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 la, la 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video